Él no sabía cuándo iba a suceder, por eso su cara de sorpresa al sentir su cuerpo vacío Tomé un cuchillo de carnicero, me acerqué por la espalda Cuando cayó al suelo, entendí que estaba muerto No hay ley humana que pueda juzgar el deseo de morir de un hombre